...cubana, un programa que se empezó hace cuatro años, en donde estamos tratando de preservar la historia de estos grandes músicos cubanos. Aquí esta noche tenemos a padre e hijo bien famosos y bien grandes músicos, Marlene Urbay y José Ramón Urbay, de una familia, me estaban contando, como soy yo siete músicos o más. Todo lo que estuvieron aquí con la familia Romeo, que habíamos siete que arriba, dice yo que cuando regresen los Urbay vamos a hacer una entrevista, igual porque estamos tratando de preservar todas estas historias, en nombre de Jaime Chusliki, que es el director y el de la idea de hacer esto. Cuando murió Celia Cruz decidimos empezar esto para poder preservar la historia de todos los grandes músicos. Y después de que empezamos se nos han muerto como días, pero tenemos toda la historia de ellos. El mejor ejemplo fue el de Cachao, que murió en las doce semanas. So, ¿qué? Pero le estoy diciendo la importancia. Se lo dije a Rosendo Rosel y me dice a Rosendo Rosel, a mí no me pregunta cómo murió siempre. Y después le entrevistamos a Rosendo Rosel también. Así que es un placer tenerlos ustedes aquí y muchos de ustedes nos siguen. Aquí tenemos con nosotros a la directora del Cuban Heritage Collection, la que está preservando toda la historia, no solo la historia de Cuba, en el Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami. Yo creo que después de Cuba, la colección más grande de documentos las tiene. Bueno, yo sí te puedo decir que para escribir la historia de Cuba el día de mañana, tienen que pasar por la Cuba, en general, en este momento. Eso sí me parece. Porque nosotros no solo tenemos todo lo de Cuba desde la época colonial, muchas cosas, hasta el 59. Tenemos toda esa etapa de la República, de la Colonia, de la República, y luego todo lo del actual gobierno, más lo del exilio cubano, porque todo el mundo nos estaba mandando cosas constantemente. Cuando murió, antes de morirse el hijo de Batista, se aparecieron con 40 cajas, con todas las documentaciones. 40, 57 cajas de correspondencia a la... Para que tengan una idea, todas las webias de Cuba están ahí, ¿no? Sí, carteles. Carteles. Es algo impresionante. Yo soy director, soy miembro de la junta directiva del Cuban Heritage Collection, y ha sido un placer trabajar con Esperanza, y todas estas grabaciones que se hacen aquí, el instituto se queda con una copia, y ellos se quedan con una copia, y ustedes cogen una copia. Así que de esa manera estamos preservando la historia de las grandes figuras. No, y aparte tenemos el Oral History Program. Exactamente. Un programa, pero no vemos, a los músicos los dejamos con ellos. Yo entrevisto a los músicos, y ellos entrevistan a todos los demás locos. Nosotros entrevistamos, ahogados, distintas... Personalidades de la política, que se han entrevistado, noventa y pico de... De todos. Nosotros, yo creo que ustedes son como los números 40, así que... Nos gustaría, nosotros hacemos este programa el jueves de cada mes. El último jueves de cada mes, y tratamos de... Yo estuve parado el corazón, y lo íbamos a hacer en octubre, y lo pasamos para noviembre, porque no quería perder el chance de poderlos entrevistar a ustedes. Así que ya tenemos la próxima entrevista. De todas maneras, yo voy a entrevistarlos por más o menos 45 minutos, y después el público tiene chance de conversar con ellas. ¿Ok? Y le hacen todas las preguntas. Pueden ser personal, pueden ser todo tipo de preguntas que ustedes quieran. De no ser verdadero. Como le dije a un hombre que vi yo, que me dijo, oye, tú viste algo con... con... Fernando Hidalgo, y dice, ¿fue mi marido? ¿Fue mi marido? Fue mi marido. Sí, tremenda. Eso fue, yo creo que lo más... lo máximo. Bueno, vamos a comenzar con... con el papá, y después vamos con la hija. José Ramón nació en Caivarín. ¿No hay? Caivarín. Caivarín. Yo puedo decir en el 37, pero mire qué bien está el Seón Júlgaro. Está entero. No lo parece, ¿no? Trompetista y director de orquesta. Aprendió música con su papá, que era director de la banda municipal de Caivarín. Y ahí, más o menos, ¿qué es lo que te hace a ti entrar en la música, José? Yo creo que la herencia. La herencia de tu padre, de chiquito, ¿no? Y haber vivido en la misma academia, donde se... la academia de la música del pueblo, ¿no? Donde ensayaba la banda, donde mi papá daba las clases, enseñaba a todos los muchachos que querían estudiar música. Es importante, es interesante. Yo recuerdo, creo que mi papá jamás cobró un centavo. Con cientos, cientos y cientos de alumnos, que después fueron músicos de la orquesta sinfónica nacional. Yo creo que no había una orquesta en Cuba que no hubiera músicos de alumnos de la orquesta. Y jamás cobró un centavo por enseñar a la música. Increíble. Era un pedagogo completo, sí. Incluso quizás quitaba un poco de lo poco que tenía uno. Y él, de lo que ganaba, mandaba a regalar los instrumentos, a reparar los instrumentos, a comprar libros, los métodos de torpeo, los métodos para los instrumentos. Por ahí compraba las cosas. Y él lo daba de gratis. Se lo enseñaba a los muchachos y él lo daba. Y jamás cobró un centavo por enseñar. Además de la escuela de música, ¿ustedes fueron a un high school, me imagino, una secundaria básica ya o no? Yo estudié, por supuesto, en una escuela en Caivarín. ¿Qué se llamaba? El colegio prebiteriano de Caivarín. Ok. En la escuela particular, prebiteriano. Y después, en Caivarín no había instituto. Fui a Remedio a hacer bachillerato. ¿Al instituto de Remedio? Al instituto de Remedio. ¿Y se examinaban en La Habana? No, no, no. Yo fui al colegio protestante metodista, pero teníamos que examinarnos en el instituto de Marianao para los exámenes. Y después, en Marianao, cuando yo vine para La Habana, terminé el bachillerato en el instituto de Marianao. Entonces, ¿tú eres padre? No, 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 eso fue en el 58. Eso fue en el 58. Sí, entonces, comienza como, te vas en el año 50, según mis notas, aquí para La Habana. Después ya empecé a ser un poco famoso, como trompetista. Siendo un niñito, yo empecé a los 11 años. Tenía 11 años cuando debuté con La Habana Municipal. Y empecé a tocar en las orquestas del pueblo. ¿Te acuerdas alguna de ellas? Sí, de la orquesta Farache. Ah, de la orquesta Farache. De la orquesta Villamar. Farache era del papá de Irene, ¿no? Y el hermano que era violinista. Sí, exactamente. Entonces, tocando con esas dos orquestas, y también empecé a hacer, iba a tocar a Santa Clara con algunas orquestas que me llamaban a Placeta. Siendo, no me pongo a pensar ahora, desde el 30, el 14, el 15 años. Y estaba yendo a tocar baile y esas cosas. Pero siempre, el director tenía que ir a Caibarín a pedirle permiso a mi papá. Y mi papá me entregaba, bueno, usted lo lleva y me lo trae. Bueno, vamos ahora, vamos con un break aquí, vamos a ir a Marlene dirigiendo la orquesta. Esta grabación es cuando, la última vez que Celia Cruz grabó en vivo, si algún día no regreso. Y da la casualidad que yo tenía el máster y le hice una copia para que ella tuviera porque a ella nadie le dio una copia. Y ella fue la que acompañó a todo el mundo, a Gloria Eterna, a Gisela, a Chirino, a todo el mundo. Pero aquí vamos a ir ahora a la orquesta de... Ah, tenemos nuestra gran amiga, Olga Kono, del Miami, y a mi amigo, Germán Acero, de Libre y del Diario. Oye, no te había visto. Bueno, vamos a ver esto, que es algo bien importante y bien histórico. Voz y el alma de la patria misma, Celia Cruz. La reina de la chongar viene con uno de los mejores temas de su último disco. Y es un título que, en una noche como esta, tiene un significado muy especial. Por si acaso, no regreso. Por si acaso, no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberadas no te pierdan. Porque tuve que marcarme como pueden comprender, pensé que en cualquier momento a tu cielo irá a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando, las cabezas siguen llorando, pero yo sigo esperando y al cielo rezando. Y no, nunca quise abandonarme, me llenaba en cada paso y en cada hora, mi amor, como siempre, en tu, siempre, en tu regazo, por si acaso, por si acaso, no regreso. pronto llegará el momento que se borra el sufrimiento, guardaremos y compartiremos todo con el mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado a todo el mundo entero y no te contado con tu verdad y nunca quise abandonarte. te quedaba en cada paso y te daba, mi amor, para siempre, con un flor en tu regazo, por si acaso, ay, por si acaso, no regreso, por si acaso, no regreso, por si acaso, no regreso. ¡Calla! Volveremos a nuestra Cuba bella, que viva nuestra Cuba. Se conozca que se puede. Y si no vuelvo a mi tierra me muero de dolor. No regreso, me muero de dolor. Cuba linda, Cuba bella, te adoro con pasión. No regreso, me matará el dolor. Ay, me matará el dolor. Me matará el dolor. Se conozca no regreso, me matará el dolor. Ay, me matará el dolor. Me muero de dolor. me matará el dolor. ¡Gracias! 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 y yo le dije a mí me suena como que tú hiciste los arreglos de eso porque veo una propuesta ahí espectacular hay algunos arreglos que él se hizo me dijo, sí, ahora que tú me... incluso, no sé si te acuerdas el último arreglo que se tocó fue un arreglo instrumental donde querían que tocara el himno de Bayam y se fundiera con un himno de Sousa de... el arreglo hecho de... con los dos temas mismo tiempo entonces fue el momento que saltaron los fogos artificiales lo que pasa es que no dio tiempo para tanto, ¿no? sí, se tocó ah, se tocó ahí están todas las grabaciones fue lo que cerró el... están tirando los fogos están tirando los fogos y entonces fue... los dos signos tocaban al mismo tiempo un arreglo que él hizo oye, pues vamos a seguir ahora con la hija vamos de pedacito a pedacito me imagino que a tú te pasa lo mismo que a él tú creces en una... en una familia musical y desde pequeña ahora tengo entendido que la hija también está estudiando violín también así que esto es una cosa que... ella está por ahí sentadita haciendo tarea pero... y tenemos a Decia Sely admirar una... una pianista también que ha dado conciertos aquí y todo entonces... ¿tú eres pianista? ¿te dio por el piano? ¿o te montamos a tocar el piano? yo toco piano yo no soy pianista ah, ¿lo tocas? pero no te graduaste del piano hay una... sí yo me graduaste del piano pero no me considero pianista ok te graduaste pero no te considero... no, yo creo que nunca... que nunca me sentí pianista con el micrófono para que se te hable bueno, parece que no se me oye creo que sí ahora sí pues... no, yo... sí estudié piano porque había que estudiar algún instrumento o sea... era muy chiquita según tengo entendido mi beca no era para piano era para violín y entonces tenía la mano tan pequeña que no me aceptaron el violín o sea, no me daba la mano no me daba la vuelta de la mano y entonces me pusieron en el piano un año a esperar que creciera y cuando crecí el maestro de piano no me soltó y entonces me quedé en el piano y... y después cuando me... gradué de nivel elemental que se... se graduó... estudié en García Caturlo Alejandro García Caturlo en el conservatorio pues no quería seguir de pianista yo hice realmente la prueba para estudiar dirección de coro y me gradué de directora de coro pero... aunque estudiadora de directora de coro tienes que seguir estudiando piano entonces me gradué de directora de coro y de pianista eso es lo que estudiaste en la Escuela Nacional del Arte y eso es lo que estudié en la Escuela Nacional de Arte y cuando me gradué de la Escuela Nacional de Arte entré en el Instituto Superior de Arte que fue donde estudié en dirección de orquesta y seguí el piano porque... tiene que seguir tocando mucho más entonces ya pueden seguir... Hernán es en La Habana Hernán es en Camarion porque ustedes se mudan en el 56 y ella... y ella no se ve por ahí en La Habana bastante después si... 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 entonces... Yo tengo una anécdota de dirección turquesta. Estábamos en un restaurante en el 1830 comiendo una noche y el grupo que estaba tocando eran amigos míos, y estaba chiquitita. Entonces ella ya estaba empezando su idea de estudio y entonces empiezan a tocar un bar peruano. Y es muy difícil, cualquier tipo de barça es muy difícil de marcar porque hay que sentir el tiempo fuerte abajo y de buena primera. Y empezó a marcarlo como si estuviera marcando perfectamente. Y sentir el ritmo perfectamente con la mano. Y dice, ay, esto va a ser el ritmo de la orquesta. Esa es más buena. Era pequeñita. Entonces, más o menos, te graduas del Instituto Superior de Arte. ¿Qué era más o menos? ¿En qué año te graduas? Me graduó en el 85. En el 85. Mientras, José Ramón estaba tocando como trompetista en la orquesta cosmopolita, una de las más importantes de Cuba en esa época. En esa época ya yo estaba con orquestas de artes de CMQ. Ya estabas con CMQ en el 85, pero no antes de eso. En el 56 que fui para La Habana, fui a tocar con la orquesta cosmopolita. Ok. Era un niñito todavía. Era muy jovencito. ¿Era bien cuatro orquestas? Estaba en esto antes, Riverside. Sí, en esa época había cuatro. No, estaba también en los hermanos Castro, los hermanos Palau también tenían. Los Levatat. Los Levatat. Pero las principales yo creo que eran la Riverside, la cosmopolita. Y en esa época... Y Benny Moret. Bueno, la banda gigante de Benny Moret, por supuesto. Eran las más importantes. La más importante de esa época. Y fui en esa... Ya, pero ya en la época de esa, ya yo estaba trabajando con orquestas de CMQ. ¿En el Canal 4? En el Canal 6. 6. Ese era el Canal 6. Había trabajado anteriormente en el Canal 4. Que esa orquesta de Canal 4 le diría a Julio Gutiérrez. Imagínate. Julio Gutiérrez. El maestro Adolfo Guzmán y el maestro Rafael Sumavilla. Este personaje estudió con los grandes de Cuba. Que eso es. Y con tu Chesney también. Fue maestro tuyo. El maestro con quien yo estudié en el Dirección de Orquesta. También fue maestro de Orquesta. Fue maestro de Orquesta. Sí. Fue maestro de Chesney Cusá. Sí. Y entonces, tuviste la suerte de... Gonzalo Roy también, me dijiste. Sí. En esa época, en esa época, se hacía un programa que se llamaba Gonzalo Roy y su Orquesta. Que salía los domingos. Se transmitía los domingos, pero se grababa con la orquesta de SMQ. En la orquesta de SMQ, pero él dirigía. Y después, hice una época, una temporada en que Rodrigo Prats y él y Gonzalo Roy grabamos todas las arzuelas. Y se transmitía en su televisión. Qué interesante. Y ya entonces, ahí fue donde empecé a hacer mis primeros pininos también como Director de Orquesta. De que, como que ya yo me manejaba un poco como Director de Orquesta. Sí, porque la pregunta que yo le hice a él, originalmente afuera, era, ¿cómo tú caes de trompetista a Director de Orquesta? Aparentemente, algo lo llevó a Director de Orquesta. Entonces, bueno, empezó que si alguna época un poco convulsa, y entonces, si Batejanao, pues no podía llegar a tiempo, entonces por teléfono, oye, por favor, empiézame la grabación, que yo llego dentro de un rato. Y entonces, justo ahí, empezaba la grabación, y después, a otro día era, Rafael Sumabía, el que dirigía, oye, dame el favor, comienza más y momentico la grabación, que yo llego ahorita. Y, hasta que llegué un día, le dije, voy a estar yo, dividiéndole a ustedes, y ustedes tampoco, pero no lo pueden. Y entonces fui haciendo ya, hasta que me nombraron como Director de Orquesta. Ahí mismo me hice. Otra de las, de los que no quiero que se me pase, fue también trompetista de la Orquesta Riverside, una de las grandes bandas de los Jazz Band, con Ravelo, que estaba ahí. René Ravelo Tenor. Pedro Vila, probablemente el mejor director que ha tenido. Sí, era el saxofón alto, el director. Bueno, recuerda perfectamente, pudo decir, por ejemplo, estaba Julio Temprano, que era trompeta, otro que le llamábamos, el ñato, temprano también, que eran los dueños de la orquesta, los dueños de la, de lo que era el nombre de la Orquesta Riverside. Porque la organiza González Mantis en este momento. Mantis fue como el primer director, pero los dueños, tengo entendido, de esa época, creo que eran los tempranos. Entonces estaba Pedro Vila en el primer alto, tenor, primer tenor era René Ravelo, cuarto tenor era Coquillera, tercer alto, no recuerdo en este momento el nombre. Peruchín en el piano, Canuto, en el contrabajo, que después entró en los cachaguitos, Edgar, que era médico, y era el truco, Pedrito tocaba tumbadora, Baudilio tocaba bombó, creo que ya. Yo les menciono esto porque acaban de reorganizar la orquesta rivalizada y después Adolfo Guzmán coge la dirección en el 57 y Nelson Arocha. En el 67. Sí, exactamente. Ahí era tocado todo el mundo, creo que hasta Juanito Marcos. Sí, Juanito Marcos, Juanito era el arreglista principal. Que se los hacía desde cuando estaba en la oficina. Sí, sí, exactamente. Entonces acaban de organizar ahora lo que está regresando, me llamo Lenítimo Junior porque ya el papá no está tocando Leonardo, una de las grandes figuras de la música también, que acaban de organizar y tienen a Mario en la trompeta. Mario, ¿cuál es la opinión? Mario... El caso es que con ellos es el cantante también, que cantó con la Río Versailles en Cuba y con los latinos, con conjunto Roberto Faz, entonces acaban de organizar y quieren hacer. Y yo le dije, ¿por qué ustedes no llamen a José Ramón? Que va y está interesante tocar con ustedes también. O por lo menos diré alguna descanquita. Así que, por eso es que le menciono eso, ya vamos a entrar entonces ya en la parte más importante como directora. Ahora vamos a pasar con tu hija. Ok, 85 te graduó, ¿cuál es tu primer break? ¿Cómo tú entras a que la gente te conozca? 85 me graduó, pero, o sea, estaba viendo, a mí me gustaba mucho el ballet, porque la historia era un poquito de antes. Sí, sí. Que yo quería ser bailarina y no me dejaron. Todos nos dejaron ser bailarina. Y entonces, porque claro, desde chiquitica, creo que seis o siete años, él empieza a dirigir en el ballet. En la orquesta del ballet. Entonces yo iba a todas las funciones del ballet, a todos los ensayos del ballet, a todo lo que tenía que ver con ballet, y yo quería ser bailarina. Entonces, eso era tan lindo que se yo. Cuando llega el momento de que me llevas, que sí me acuerdo, a que me hagan los exámenes, él me lleva con la expectativa y con la esperanza de que no los apruebe. Y los aprobé, entonces. Y entonces. Y entonces. Eso no es cierto. Te quedaste entonces como directora. No, no, no. Josefina Mendes habló contigo y fue en el salón pequeño del ballet nacional de Cuba en la parte de arriba. Sí, yo hablé con Alicia. Con Alicia hablé. Con Alicia hablé. Pero Josefina fue la que me solicitamos. Que me acuerdo, pero cuando llegamos allí. Sí. Pero Alicia era la que mandaba, ¿no? Sí. Y el hermano también. Yo desde el año sesenta y ocho comencé a dirigir el ballet. En el año sesenta y siete se cerraron todo lo que eran los... Los nightclubs. Los nightclubs y todos los caballeros de La Habana. Y entonces... Lo único que llegaba era la perspectiva de... No. Me gustaba dirigir sinfónica también. Conqueta sinfónica. Y ese fue un camino que yo... Dijeron. No, Duchenne está buscando un sector para una gira que tiene. Y llevarlo. Y bueno. A ver si puedo. Si yo voy de la talla haciendo esto. Esto es un poco un... Déjame robarte ese pedacito porque es una historia interesante. ¿Tenemos tiempo? Yo fui a ver a... A Duchenne. Luis Escalante me dice... ¿Hasta cuándo tú vas a estar dirigiendo boleritos y esas cosas ahí en... 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 Ese es otro de los grandes músicos cubanos. Luis Escalante. Un trompetista. De primera categoría. De primera categoría. Excelente trompetista. Con el cual tuve la suerte de poder tocar. Yo creo que yo le debo también eso. Haber trabajado con los mejores trompetas que había en ese momento. Que por... Aquí en Miami está Nilo Arrudín. Con el que también yo trabajé... Trabajamos. Luis Escalante. Mi hermano. Marco Urbay. Que era el trompeta primero de la orquesta Riverside. El que grabó... Eh... ¿Cómo se llama? Ritmando Chachachá. El mejor número de Riverside. Sí. Ritmando Chachachá. El solo trompeta está grabado con Marco. Ese es el. Con Marco. Eh... Y entonces... Bueno, pues empiezo. Voy a ver a Duchenne. Y Duchenne... Ok. Me hacen una prueba. Para... Me dicen Duchenne. Bueno. Ah, sí. Bueno, te interesa. Bueno, mira. Esto va mañana. El Padre Troyes del Lago de los Sismes. Va... Esto... Lo voy a ensayar mañana. Que es el que va en este programa. Y yo... Y... Y... Estudio también. Ok. Yo fui para casa corriendo para allá. Y me puse a estudiar. El Padre Troyes. Y bueno. Lo aprendí. Es difícil. Una obra muy difícil de acompañar en el Padre. El Padre Troyes del Lago de los Sismes. Sí, sí. El primer acto. El primer acto del Lago de los Sismes. El Padre Troyes del primer acto. Y entonces... Al otro día... Era el ensayo con la orquesta. Fui. Lo dirigí. Ah, perfecto. Estaba Fernando Alonso. No era orquesta con... No era ensayo con bailarines. Estaba Fernando. Estaba... Hice primero el ensayo con la orquesta. Y después... Me dice Fernando. ¿No te atreves a hacerlo con los bailarines? Digo, bueno. Yo creo que sí. Eh... Si estaban bien los tiempos. Sí, sí. Los tiempos están por ahí más o menos. Perfecto. Ok. El ensayo con los bailarines. Hice el ensayo con los bailarines. No hubo problema. Me dice Fernando Alonso. Eh... ¿Te atreverías a dirigirlo mañana a la función? Digo, sí. Me atrevo a dirigirlo a la función. Y lo dirigí en la función. Y hasta en ese momento me hicieron así. Y ya. Me quedaron. Y ya. Hasta ahí. Me fui a la gira esa. Y ya esa fue el inicio de mi vida como director de orquesta de ballet. Especializándome en el ballet. En lo que es... Que es una especialidad muy difícil. Yo creo que lo más difícil en la dirección de orquesta. Ella podrá decirnos también. Es el director que le llaman el director de pozo. Que es el que acompaña el ballet. El que acompaña la ópera. Que acompaña la zarzuela. El que está en el pozo. Y coordina. Lo que está pasando en la escena. Con lo que está pasando abajo en el pozo. Con la música. Y tiene que ir manejando lo que está abajo. Y lo que está arriba. No solamente manejar la orquesta. Es manejar el espectáculo. Y manejar la orquesta en función del espectáculo. De lo que está pasando en la orquesta. Aquí yo tengo un dato que dice que tú eres director titular. ¿Qué quiere decir eso? Director principal. 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 Principal de la orquesta. De la orquesta. Sí. Director principal de la orquesta de la Fábila Televisión. Durante muchos años. Bueno. Hasta que vine para acá. Exacto. Y director titular de la orquesta del gran teatro de La Habana también. Bueno. Vamos a ti entonces. 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 Cuando ella se graduó. Cuando ella se graduó. Y entonces. Yo quería. Antes que yo me graduara. Antes que tú te graduaras. Que quise estudiar padre. Y que no me dejaron. No dejaron los padres. Yo pensaba que le estaban deteniendo. Y no me dejaron. Porque mi prima. Que es también pianista. También. Quería ser bailarina. Y a María sí la dejaron. Y a mí no me dejaron. Entonces. Porque te dijeron que a lo mejor crecías mucho. Que eso me lo dijiste en una entrevista. Que o crecía mucho. O crecía poco. Porque me dijeron. El ballet es una cosa muy incierta. Si creces mucho no sirve. Si creces poco tampoco. Si creces. Si no eres muy buena. Te quedas cuerpo de baile. Y si para hacer cuerpo de baile. No seas la primera figura. Me dijo que no seas nada. Entonces. Fuso. No. Pero yo pensaba que te metí en otra parte. A cuando comenzaste como directora en el baile. No, no, no. A estudiar. En la guarderina. Ah, no, no. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces. Fue José Fina la que te hizo la prueba y todo eso. Exactamente. Después José Fina la que me hizo la prueba. En el salón chiquitico de la parte de arriba. Y después que ya me habían hecho la prueba. Y qué pena que mi mamá no esté aquí. Esto. Pero. Me dijeron que no. Perfectamente. Yo veía. Aprobarme todo. No vas a estudiar baile. Entonces seguí estudiando música. Entonces estudié música. Me gradué de dirección de coro. Y realmente. Cómo se llama. Siempre pensé. Cuando estaba viendo baile. Me sabía todas las coreografías de memoria. Me pasaba el día entero en ballet. Me sabía todo lo que bailaba todo el mundo. Me sabía. Me acuerdo que yo era chiquita. Y. Recuerdo que cuando. Mi mamá y yo estábamos en las funciones de ballet. Íbamos a ver las funciones de ballet de mi papá. Íbamos al escenario. ¿No? A ver los bailarines por la parte de atrás. Qué se yo. Y mientras ellos conversaban. Qué se yo. Yo bailaba. Todas las. Las primeras partes de todos los bailarines. Y entonces. Bailaba por todo el escenario. E incluso. Y una anécdota. En la casa. Bailábamos el padre D. De la firma Garde tú y yo. ¿Ok? En la casa. Porque yo quería tomar. Hacer bailarina. Y entonces. Me complacía. Y en la casa bailábamos. El padre D. De la firma Garde. Que terminaba. Con el hombre en el piso. La mujer haciendo una splina. Entonces. Después de eso. Claro. Me graduó. Empecé a estudiar dirección de orquesta. Pero en el año. Yo empiezo a dirección de orquesta en el 80. Y en el 82. Eh. En el 81. Fue la primera vez que dirigí. Como directora de orquesta. Que yo quise empezar enseguida a dirigir. ¿Te acuerdas de la orquesta? La orquesta de Matanza. La de Matanza. La orquesta sinfónica de Matanza. Fue la primera vez que yo dirigí. Y. Tenia mucho deseo. Porque el director de orquesta. La verdad que. Dar clases. Con dos pianistas. Tocando. Y tu moviendo las manos. Como que no se aprende mucho. Si. O sea. Como que había que tener una orquesta. Para poder dirigir. Entonces. Fui a Matanzas. Y a hablar. En Matanzas. Me invitaron a dirigir. Y después fui al ballet. Porque. Cuando pasa un determinado tiempo. Pues te ubican a trabajar. O sea. El gobierno. Te ubica a trabajar. Donde ellos estén. Y entonces. Te mandan a hacer un servicio social. Que quiere decir. Que tienes que ir a trabajar. Donde ellos te pongan a trabajar. Donde te manden. Por tres años. Lo mismo puede ser. A dirigir. O hacer una orquesta. En Santiago de Cuba. O hacer una orquesta en Bayama. En cualquier lugar. Donde ellos se lo ocurran. Entonces. Yo sabiendo. Que eso iba a pasar. Fui a hablar con Alicia. Y entonces. Alicia Noso. Con Alicia Noso. Y entonces. Quería. Que me. Que poder. Dirigir en el ballet. Para ver si me podía quedar. En el ballet. De directora de orquesta. Porque el que estaba dirigiendo. En el ballet. Era mi papá. Pero en esa época. Ya no estaba dirigiendo. En el ballet. Porque había entrado. El hermano de Richard Ewell. El hermano de Richard Ewell. A dirigir en el ballet. Y entro yo al ballet. Le mando una carta a Alicia. Y digo que yo me sé. Tome los ballet. Que yo quiero. No sé cuánto. Que me prueben. Y yo quiero hablar con Alicia. Ya. Entonces. Yo dejé. Yo dejé. Un tiempo. De dirigir en el ballet. Porque. En una gira. Que hicimos aquí. En Estados Unidos. En el año 79. Estando. En Los Angeles. Y murió mi papá. Y mi papá. Y mi papá y mi mamá. Vivían solitos. Allá en Caibaliento. David. Y mi papá. Y entonces. Ya mi mamá. Se quedaba sola. La gira. Seguía. Para Inglaterra. Y estaba. Rember. Había venido. Conmigo. El había hecho. La música. De muñecos. De muñecos. Y lo habían traído. ¿Cuándo fue el 79 era? No. Eso fue ya. En el 80. En 79. Todavía no estaba muñecos. Entonces. Eh. Yo dejé. Y de todos modos. Cuando usted graduaste. Eso fue después. Pero antes de. Todas las provincias. En el 85. En el 82. Yo empecé a dirigir ballet. En el 82. En el 82. Fue la primera vez. Que yo dirigí ballet. Que. Rember Ewen. Me dio. Fue un festival de ballet. Que se hace en anual. En Cuba. O cada dos años. Creo que anual. Rember Ewen. Me da. El festival internacional. El festival internacional de ballet. Sí. De La Habana. Que se hace en La Habana. Y Rember Ewen. Que era el director. Que estaba en ese momento. Me da. Padre Troas. Para aprenderme. Padre Troas. Y dar. Y dirigir. Padre Troas. Y unos días antes. De que yo tuviera. El ensayo con orquesta. Me dice. Que bueno. Claro. Yo iba a los ensayos del ballet. Para ver los bailarines. Como se hacían. Como montaban las cosas. Porque el director de ballet. Se debe aprender también. La coreografía. Para acompañar al ballet. Al bailarín. Y poderla acomodar. En los tiempos. Para que sea. Como decía. Toscanini. Poder dirigir. Con la partitura en la cabeza. Y no con la cabeza en la partitura. Como dirigen algunos directores. Entonces. Me atendí a la coreografía. Cuando yo iba a dirigir. Ya. Al día siguiente. O a los dos días. Me dice. No va. Padre Troas. Vas a dirigir. Firma Garde. Y va completo. Entonces. Tiene que un problema. Y digo. Ninguno. Yo me dice. Firma Garde también. Y me sabía. La firma Garde. Me sabía. Todo el ballet. Me sabía. La música de oído. Esto. Me acuerdo. El ensayo. De Lázaro Carreño. Con. Con Gladie Fariña. Que. En el salón pequeño. De calzada. Me ayudaron muchísimo. Para. En ensayo por la tarde. Para enseñarme. Dónde tenía que respirar. Dónde tenía que esperar al bailarín. Dónde tenía que hacer. Y fue el ensayo que se hizo. En el patio. Del García Norta. Donde estábamos dirigiendo. Donde empiezo yo el ensayo. Porque no se puede hacer algo. Porque algo pasaba. Dentro del teatro. Y se ensayo. En el García Lorca. Estaba Maruja. De concertino. La que fue después directora. De lo que tenía que ver. Maruja González. Exacto. De lo que tenía que ver. Con. Con toda la música de. De. La que hizo la música clásica. De allá de Cuba. De SMBF. De SMBF. Y entonces me acuerdo. Que yo estaba dirigiendo. Y mi papá. Como. Como papá. Me. Hay una cosa. De una firma. Que yo. Que yo. Hacía. No me acuerdo. Si era en 6. Yo hacía en 6. Y lo hacía en 3. O sea. Marcaba diferente. Y él en el medio del ensayo. Me dice. No, no Marlenita. En. En 3 no. En 6. Y entonces. Bueno. Le dije. Perdón maestro. Yo lo hago en 3. Usted ahora en 6. Y Maruja viene. Y te dice. Oye. Usted tiene una hija. Que va a ser directora de orquesta. Si te acuerdas de esa anécdota. Que. Que. No la recuerdo. Sinceramente. Y fue. Fue. En el patio. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo del ensayo. En el patio. En el 85. Y entonces. Ya si me quedé. De hacer el servicio social. En el ballet nacional de Cuba. Ahí hiciste Coppelia. El lado de los cines. Hice todos los valets. Don Quijote. Y el ballet. Todos. Cual. Cualquiera. Todos. Y después. Porque en esa época. Mi papá no trabajaba en el ballet. Lembre. Se va a Francia. Y yo me quedo como directora. Musical. Del ballet nacional de Cuba. Entonces. Cuando el ballet tenía gira. Yo me iba con el ballet. Dirigíamos por todas partes. Y ustedes recorrieron. En muchos lugares. Menos que él. Él tuvo muchos años más en el ballet. Yo estuve solamente 10 años trabajando en el ballet. Y. Y recuerdo. O sea. Todos los valets. Me acuerdo que el ballet. Vamos a decir. Que más trabajé. Fue Don Quijote. Que fue el que se hizo. O sea. El que hice yo completo. Porque. O sea. Ya estaba directora de ahí. De la orquesta. Y. Y trabajé en la orquestación. Trabajamos en la edición. Trabajamos con toda la. Nueva versión. Que se hizo. MH. Hicieron una. Hicieron una. Hicieron una. Hicieron una gala. Hicieron una gala. Hicieron una gala. Dedicada a Chaycó. No. Se hicieron muchísimas cosas. Todos los valets de Chaycó. Se hizo. La Bella Domiente. Se hizo todo. Se hizo. La verdad que todo. por primera vez se hizo en el ballet con orquesta de prokofiev que es muy difícil y que la verdad que es un ballet muy lindo yo le quería preguntar la época de ser cierran todos los recloses 68 la gente ustedes tenían público para 67 en 67 ustedes tenían público para estos conciertos que daban ustedes se llenaban y la gente tenía que pagar un peso eso era el día entero para coger al principio no me acuerdo tanto pero yo sí recuerdo que en el garcía lorca cuando era niña había un acomodador que se llamaba mario y siempre me voy a acordar de eso porque después viene una película que fue la película esa de julio iglesias y a mí fue un poquito más adelante no pero siempre se me quedó aquello como que en la película de julio iglesias quiere entrar a torear y entonces el hombre de la puerta no lo deja y él le dice un día voy a entrar por aquí por la puerta grande que se llama y yo me acuerdo mario que era el acomodador de ahí como nosotros entramos al balé y había un señor que era un señor que trabajaba como el mantenimiento en la orquesta de llevar los papeles ayudar a los músicos a poner un piano cuando sea falta y después claro cuando yo me vi en el camerino del director que es el primer camerino cuando no entraba que el camerino un caminón principal que tenía una una cómoda muy linda un sofá y que se yo me vivía cantidad de veces que yo vine no como chiquitica y entonces morales siempre me cuidaba a mi niña y a mi niña que usted quiere morales me sentía como como la que se yo como un sueño no un poco de que era me pareció mentira que estuviera morales cuidándome todavía cuando yo me estaba tomando de chiquitica ustedes organizan también y vamos a seguir contigo perdóname eso le pasó también en orquesta de el liceo de barcelona pero ella llega a la orquesta del liceo y ahí se encuentra a una persona también que empieza a cuidarla pero que ayudarte a mí pero ustedes hacen el grupo de ustedes en la ópera nacional de cuba con un grupo de artistas se van hacen el teatro limpio viaja en italia lo que y hay gracias me imagino que un grupo de músicos 22 músicos que comienza en buena parte de gran teatro de la habana estaba la camarada romeo que está como se llama en realidad eso empieza después ya en el año en el año 87 yo primero voy a la competencia gana la competencia en el 87 en el 87 y esto ocurre en que año? eso fue en el 90 en el 90 mucho después en el 90 fueron unos empresarios italianos y contrataron querían llevar la ópera en teatro o sea la opereta a italia y entonces si empiezan a montarlo todo en italiano se montó la vida alegre y se montó la frasquita que es otra mía o casarzuela de lejara y entonces estuvimos trabajando porque era la primera vez que salía realmente una orquesta entera del país la sinfónica nacional, la camarada hasta ese momento había salido un grupo del país un duchenne que se llamaba tiempo, nuestro tiempo nuestro tiempo, nuestro tiempo se llamaba el grupo y entonces pero una orquesta, como la orquesta entera no había salido antes, la primera vez que sale es cuando nosotros vamos a italia que va, todos los cantantes va a un cuerpo de baile, de bailarines del ballet y va a la orquesta entera y vamos a italia a hacer en italia la opereta en italia y realmente fuimos a 35 ciudades y todas las críticas que la verdad que hubiera sido bonito traer todo porque yo tengo como yo no tenía abuelita yo tengo todos mis álbumes y todas mis críticas y todas mis cosas puestas ahí pegadas todo lo más bonito y no hubiera podido traer hoy pero estaban todos los todas las críticas ¿Escenada fue con ustedes ahí también? De nada ¿no? ¿La conociste aquí o no? La Camerata Romano se funda después Yo sé pero ¿Has compartido con Senaidita? Claro Senaidita cuando yo empecé estudiar dirección de coro ella también era directora de coro y ella se estaba graduando de dirección de coro cuando yo estaba empezando a entrar a dirección de coro y y recuerdo que que mucho que aprendí en dirección se lo debo a una maestra húngara que estaba en Cuba de paso que se llamaba Agnes Kralovsky y fue la que le dio clases a Senaidita también y fue la que me dio clases a mí de dirección de coro Bueno, es que han tenido suerte también porque la verdad que sí esta grande figura lo mismo tú que Bueno, yo estuve y mi maestro fue López Marín Jorge López Marín un compositor que dio clases con el hijo de Hachaturian y entonces muy un gran músico y y después que me gradué en que yo me quería preparar para la competencia en Polonia entonces fui a hablar con Duchesne que fue mi maestro de mi papá también y entonces di clase con Duchesne en la para prepararme realmente que le agradezco muchísimo y que y gracias a él bueno y realmente estudiaba muchísimo estudiaba 6 horas diarias 7 horas diarias una cosa así para la competencia y fue la primera vez que un director cubano y ganaba en una competencia y en la competencia está de Polonia la biografía de Duchesne me la mandaron de Cuba la viuda que me imagino que la conocen antes si y si y entonces este mando era uno de los grandes un gran maestro y un gran director que realmente tuvo muchos años la dirección de la sinfónica un gran músico y era bien estricto según si y la verdad que realmente por él no me ayudó a escoger el programa que es una cosa muy importante cuando lo van a competencia tenía mucha experiencia en la con la sinfónica una experiencia tremenda en lo que es el sinfonismo como director de el sinfonismo ella me contaba que era más joven que él pero que ella lo adoraba si no lo tiene nadie claro yo se dice pero yo estaba enamorado y me llevaba unos cuantos años porque la parentera era mucho mayor que él que si realmente si y me acuerdo una frase que siempre me decía porque bueno fuimos 600 directores a la competencia y la verdad que eran directores de todas partes del mundo en Polonia en Polonia en el año 87 que el primer premio lo ganó el asistente de Karajan fue el que ganó el primer premio y quien era Karajan Herbert Von Karajan para mí acuérdate que yo por lo menos no sé mucho pero explícale a la gente Herbert Von Karajan ha sido uno de los grandes de las vacas sagradas en la dirección de orquesta en el mundo entero o sea uno de los directores que dirigió ópera y uno de los directores que decía que el director de orquesta se funda en el foso que después que tú diriges el foso tú puedes dirigir cualquier foso y entonces Duchenne que era mi maestro cuando yo llego con todas las flores y todos los premios y todas las cosas y todo el dinero y que me dice que no te creas no importa llegar el problema es mantenerse yo digo ay Dios mío hasta no se puede ganar no él siempre era un látigo constante no importa llegar el problema es mantenerse pero te sacaba lo mejor de ti pero si y mira fue lindo yo hace poco bueno hace poco Duchenne murió hace como 5 años por ahí y antes de eso me mandó una carta una carta muy linda que también lo voy a poder traer que Felicitándote por tu trabajo que seguía haciendo por todas las cosas porque como que había sido el alumno que siempre ponía de ejemplo y la verdad que fue una carta muy bonita Ustedes saben en el 91 ¿no? Yo salgo en el 91 y yo en el 97 en el 97 o sea tu estuviste mucho antes que vinieras un alumno más respetado un alumno en su verdad el padre y hija se extrañan tanto claro además que había sido tu mentor nos vemos en España en un viaje en el viaje sí la verdad que fue una sorpresa porque yo me quedo en el 91 o sea me quedo porque era era muy difícil quedarse no estamos hablando de política pero bueno cuando sales con la compañía y cuando sales con todo el mundo pues sales con millones de gente que te están cuidando el día entero pero en el 91 se da la oportunidad como había dirigido había ganado premios había dirigido en Tokio había las críticas de Tokio y de Osaka fueron las críticas mejores que yo he tenido junto con las de Italia de felicitaciones los sacan en Tokio sí y cuando llego en Japón sí y cuando llego a Cuba pues la embajadora de Austria también me va a recibir y entonces me coinciden me consiguen ir a dirigir a Austria que coincide con que mi mamá viene de visita aquí a ver a mis tíos que se habían ido al año 79 entonces mi familia fue parte madre y entonces era como que un momento estratégico para poder para poder hacerlo y entonces digo bueno había una gira del ballet yo me quedo en en abril había una gira para Inglaterra para dirigir para dirigir la BBC de Londres y entonces decía oh my god dejar de dirigir la BBC de Londres pero bueno algún día será entonces me quedo en Austria de Austria me voy a España y dejo la gira en el aire con lo cual no había quien dirigiera el Don Quijote que yo había montado y llamaron a mi papá ay tu padre y tu de que ir yo a dirigir y yo a dirigir y entonces y entonces mi papá tiene que ir a dirigir a Londres y entonces por teléfono como realmente ese ballet lo había montado yo que se yo me acuerdo que por teléfono hablábamos como que es lo que hace el bailarín en el segundo movimiento de que se yo entonces hablábamos de la de cómo dirigir el Don Quijote porque eso fue maestro tiene que dirigir al Don Quijote entonces fue así entonces ella se queda y es su salida de gira a la semana y tú saliste en la gira entonces me tuvieron bueno hubo que llamarme a mi y en España resulta que yo no pensé que iba a pasar por España y en España tiene que pasar por España de escala de regreso a Inglaterra y ahí es donde nos encontramos de casualidad o ustedes se llamaron me llamaba por teléfono me llamaba por teléfono me llamaba por teléfono ay que lindo no habíamos estado hablando de Inglaterra de Inglaterra de Sallamé que estuvimos hablando y eso y entonces coordinamos gobernos y hacía tiempo que no lo veías no? dos meses pero bueno parece un siglo parece un siglo parece un siglo oye mi entonces bueno tú llegas aquí te vas yo llego aquí se yo enrobo aquí en la Universidad de Miami yo llego aquí y y y bueno te matriculas aquí te matriculas aquí llego aquí y entonces me entero que la Universidad de Miami tiene disponible la plaza de directo yo que y yo tan entusiasmada y con tanto impito y fuego vengo a la Universidad de Miami sin hablar de inglés a decir que yo quiero la plaza de directo ok y entonces el dean de la Universidad de Miami es una bellísima persona el dean de música el doctor Parker me dice que yo le traigo unos videos le traigo las críticas le traigo todas las cosas y entonces el doctor Parker me dice bueno me parece fabuloso vamos a hacerte unas pruebas me hicieron pruebas de armonía me hicieron pruebas de 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 aprende. Te vamos a dar la beca completa, tres meses, en la Universidad de Miami, o sea, para estudiar el idioma. Y si pasas el TOEFL, te vamos a dar full scholarship para que hagas tu master en la Universidad de Miami y al mismo tiempo te vamos a dar trabajo en la Universidad de Miami. O sea, que vamos, que tenía que pasar el TOEFL de otra manera. Y entonces, me acuerdo que ha sido los tres meses más negros de mi vida. ¿Qué remedio? Entonces, yo me acuerdo que en aquella época, estábamos acabados de llegar, está aquí Ofelita, Ofelia Hudson, una persona que nos ayudó mucho en aquel momento. Y yo me acuerdo que las ojeras eran así, decía, Dios mío, ¿cómo es posible que a mí no me entra en inglés? Es que no me entra más. Es que eran ocho horas diarias de inglés, de laboratorio, entonces yo sé que decía, esto es mi no me entra, porque además, nosotros estudiamos ruso. Imagínate eso. Cinco años. Porque en Elisa, los maestros que teníamos, que fueron grandes maestros, eran maestros rusos. Y teníamos que estudiar ruso obligados. Y entonces, cinco años en ruso, la historia de la música en ruso, los maestros en ruso. Y entonces, de pronto llegan aquí, y tienen que estudiar inglés. Y decía, no me entra de ninguna manera. Entonces, el TOEFL lo pasé, gracias a Dios. Y entonces, entro a la Universidad de Miami a trabajar como director asistente de Tom Slipper, que sigue siendo el director de la Universidad de la Orquesta, y me graduó. O sea, hago todo en la universidad, sigo trabajando aquí, y me graduó dirigiendo la orquesta. ¿Sacaste la maestría también en...? La maestría. ¡Wow! Increíble. Sí. Ok. ¿Y tú qué pasa mientras ella está afuera? ¿Sigues viajando? Sigo trabajando y sigo viajando con... Claro, desde el año 69 fue la primera gira que hice con el ballet, y de ahí en adelante, prácticamente todos los años había gira con el ballet. Para Europa, hasta Navarra... Sí, tú estabas mirando el resumen, que viajaste muchísimo. Sí, viajé mucho. Creo que todavía sigo siendo el director de la orquesta cubana, lo que más orquesta extranjera ha dirigido. Sí, estaba chequeando aquí, vaya, qué es. En Australia, vaya, no sé, todo, de todas partes. Sí, en Valé se iba... Bulgaria, Ingría... En Valé se iba en aquella época, vamos a decir que seis meses de gira. Seis meses, y el director de la orquesta de ballet, pues siempre va antes, ensaya la orquesta que te pongan, y entonces, después llega la compañía y toca. Entonces, después que tocan, el director se va de nuevo antes a otro pueblo, a donde sea, a ensayar la orquesta que te den, y entonces va la compañía detrás, y así es como funciona la gira de Valé. O sea que vas dirigiendo muchas orquestas en todos los lugares. Entonces, después de esa gira regresas a Cuba también. Ajá. Y ahí seguiste dirigiendo la dirección de... Sí, seguiste dirigiendo la dirección de... La dirección de la... La dirección de la... La dirección de la... La dirección de la televisión y la orquesta de Valé, y las dos orquestas, seguí dirigiendo... ¿Y cuándo te decides quedarte? En el 97... ¿Qué pasó? Ya Marlene está aquí, y vine, me de visita, empezamos con la idea de hacer el primer CD de la orquesta, de la que ella fundó aquí, una orquesta que es la Florida Chambre Orquesta. Memoria... A la cual yo le había hecho varios arreglos ya, desde Cuba, ella me... Le hacía falta, y bueno, pues yo le hacía las orquestaciones, la mandaba para acá, a... También para otro... Otro pianista... Eh... De aquí, bueno, que trabajaba con ella algunas veces, Juan Pablo Nubirá, también le hice varias orquestaciones, estando ahí en Cuba, la mandaba para acá. Y ya entonces, cuando vine con la idea de hacer el CD, en el 97, empezamos y empecé a trabajar con las orquestaciones de Memories of Cuba. Ah... Que es una orquesta, sí. El primer CD de la orquesta. El primer CD de la orquesta. El primer CD de la orquesta, empieza a hacer todas las orquestaciones esas, y... Pero no hubo tiempo, tuve como 5 o 6 meses, eh... Regreso a Cuba, que había un festival de ballet, algo, sí, algo había, me acuerdo, que, bueno, tenía que ir para allá. Y entonces después, al año siguiente, vengo... De visita otra vez. De visita, pero ya esa visita fue definitiva. ¿Ya tu esposa estaba aquí o no? No, no. Ella vino conmigo. Vino conmigo. Y entonces ya fue definitiva la visita esa. Eh... Terminamos hacer todas las orquestaciones de Memories of Cuba. Y ya entonces ya, eh... Se dieron las condiciones para poderme quedar ahí. ¿Tú le hiciste los arreglos ahí también? Esto también. Esto también. Yo se los recomiendo. Este es un... Es precioso. Porque la historia de Chambé, este es el segundo disco de... El primer CD fue Memoria de Cuba. Que fue un CD que se grabó... Que se grabó... Que se grabó muy rápido. Sí. Porque no teníamos dinero. Seguimos sin dinero. No salió bueno. No salió bueno. No salió bueno. Sí. Y eso es todo. O sea que realmente lo que... El éxito yo creo que... Que ha tenido el CD. Es que la gente que lo oye. Pues respira. Que está en vivo. O sea que... Que está... Que la emoción está ahí. La tensión. Y la adrenalina. Y todo eso. Porque tenemos que grabarlo todo en tres horas. Y entonces lo que hicimos fue de los quince números. Grabamos. Nos dividimos. Algunos números lo dirigió él. Otros números lo dirigí yo. Y era... Grabar dos o tres veces. El mismo número. Y después. Tratar de seleccionar. Hacer una edición. A ver qué es lo mejor. Porque esas cosas que se hacen de... Subir el volumen. Bajar el volumen. Sacarlo bueno. No se podía hacer nada. Porque era un solo micrófono. Entonces ese CD. Esa es la belleza que tiene ese CD. Es... No es... La forma que se graba hoy en día. Que se graba la base primero. Graba el piano. Le pones el bajo. Le pones... Los metales. Y entonces todo. Queda bastante artificial. Y... Y la posibilidad de que cuando hay... Alguna desafinación. Pues hasta con la computadora se arregla. Si vamos a estar claros. En eso no. Eso fue... Es... Música viva. En tres horas se hizo el CD. Grabamos todos los números. Los grabamos dos o tres veces cada número. Después hicimos selecciones de las mejores partes. Y eso es lo único que tiene que decir. Una anécdota. Y me acuerdo que... Que como él usó micrófono. Pues ahí mismo tenía que estar el balance. Porque... No se puede subir más la cuerda. Bajar el dedo. O sea... Como sonó, sonó. Entonces... Sonaba mucho la percusión. Y la empezamos a echar para atrás. Echar para atrás. Echar para atrás. Echar para atrás. Y después le pusimos una almohada dentro del... Dentro del bombe. Para que se llenara menos. Porque entonces el balance no... No venía. Y como no había máquina para hacer eso. Pues lo hicimos como... Como al principio se grababa, ¿no? O sea... Se grababa la primera orquesta. Como se grabó la primera orquesta. Creo que así fue como se grabó. Yo le contaba a ellos que el primer regalo que le hago a la hija mía de Iceland. Que se lo mandó a Iceland. Y fue el de Memoria de Cuba. Y ella le fascinaba. Y ella me decía que ella trabajaba. Ella era asistente del ministro de finanzas en Islandia. Y ella ponía ese disco continuamente. Y entonces ahí como la gente empezaron a darse cuenta que el padre era cubano. Tú sabes... Y entonces... Lindo, lindo. Todavía yo lo conocía. Ya el segundo CD este sí lo grabamos. Ya eso estaba... Era un estudio. Tú sabes... Que por supuesto tiene mejor grabación. Tiene mejor grabación. Pero a mí me gusta más. Es lo que el otro. Guau. ¿Quieres embajarse alguno más en el futuro o...? La verdad es que hace rato que estamos por hacer... Ya tenemos hecho casi la mitad de los arreglos de un CD de música latinoamericana. O sea, algo que empezamos a buscar, algo que identifique. Que vamos a decir que si uno escucha un guapango, el guapango de Moncayo, pues sabe que eso es mexicano. Y si uno escucha el cumbanchero, pues sabe que es puertorriqueño. O sea, algo que sea un tango de piazola. O sea, algo que sea bien de... típico de cada país de Latinoamérica. Y en eso estábamos trabajando... Tú tenías a un amigo tuyo que te ayudó muchísimo, Tupac. Tupac. Chileno. Yo te conozco por... Por Tupac. Exactamente. Un chileno que era... Nada más que hablaba de Marlene y tú tienes que conocerla. Pero cuando yo estaba bien metido en la finanza y no tenía tiempo de conocerla. Ahí es donde no se aparta conocerla. Y entonces, pero Tupac, vaya, te ayudaba y hablaba de ti y decía, tú tienes que conocerla a tu mujer. Porque realmente las personas... O sea, yo fundé la orquesta en el año 95 por culpa de mis compañeros de estudio aquí en la universidad. Yo me gradué aquí en la universidad en 96. Y el tiempo que estaba aquí, pues los compañeros míos de estudio, ¿no? Cuando yo dirigía, pues se siente, yo estuve dirigiendo 10 años como profesional. O sea, vengo a hacer aquí a estudiar y cada vez que dirigía la orquesta todo sabía, todo funcionaba, todo funcionaba. Entonces mis amigos empiezan, fundé una orquesta, fundé una orquesta, fundé una orquesta. Y en fin, ellos me ayudan y fundó la orquesta. Después todos se graduaron y se fueron y me dejaron con la orquesta. Pero, pero... Ha sobrevivido. Realmente, para ser honesto, la flautista que es puertorriqueña, que se llama Donati García, que hizo Zerogoki también del doctorado, todavía viene de Orlando, que es ella trabajando en la universidad de Orlando, viene todavía a los conciertos de la orquesta a tocar con la orquesta. No lo hiciera. ¿Cuántos miembros tiene la orquesta ahora? 27. Realmente tomé el modelo de la orquesta que habíamos visto en Italia. En Italia, realmente, todo funcionó perfectamente. Y la orquesta era, vamos a decir, como decíamos, la mínima expresión de una orquesta sinfónica. O la máxima expresión de una orquesta de cámara. Estábamos como en el medio. Y la orquesta funciona porque tiene todos los representantes de todas las familias de la orquesta. Y por eso se oye como si fuera una pequeña orquesta sinfónica. Y ahí empezamos en el 95 a hacer todos los conciertos. y nos hemos mantenido ya por 16 años. El último que hicieron en Belén, vaya, yo se la recomiendo. Yo no pensé que iba a estar tan buena. Cuatro guitarristas que recién llegaron a Cuba. No, el Rey Guerra lleva ya 14 años aquí. Pero los otros se llevaban poco tiempo. El otro, Miguel Bonachea, era decano de la Universidad de Música de Cali. Que también es un cubano. Los cuatro eran cubanos. Los cuatro eran cubanos. Y nosotros, Julio Martínez toca en la orquesta en televisión. Creo que el grupo de Alexis y Félix Puig sí había llegado recién. Pero esos cuatro guitarristas con orquesta, con las susfónicas, ¿no? Hicimos el concepto andaluz para cuatro guitarras. Porque bueno, fue un momento tan emocionante, ¿no? Estaban los cuatro guitarristas cubanos aquí y estaba tocando aquí. Y se te llenó prácticamente en el Pelén. Ese auditorium tiene buena acústica. A mí me gusta. Y de cualquier lugar, ve bien. Se ve bien. Esa es una de las cosas que tiene ese... Siempre que el auditorium de la Universidad de Miami es mucho más agradecido. ¿Cuál? El de... El Gossman. El Gossman. El Gossman, no sé de eso. Qué bueno. Bueno, caballeros. Yo creo que ahora podemos hacer las preguntas que ustedes quieran. ¿Algo más que tienes que agregar? Te quedas que en 97 empiezas a ayudar a tu hijo. Y ya. 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 Hicimos trabajando. Hicimos este otro CD. Y... Y siempre... No tiene muchos tronmetros. Ustedes, ¿no? Como tú sabes que los padres... No, 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 no. No. A veces. A veces. No te voy a decir que no. Hay veces. Porque los conceptos musicales... No se puede decir que todas las personas tienen un concepto. Y ahí... Pero... Tiene su diferencia. Yo siempre... Ella es la jefa. Ella es la jefa. Y ella es la que más sabe. Y los mejores conceptos musicales los tiene ella. No, no es verdad. Lo que pasa es que los respetamos. Los respetamos mucho menos. A mí se me había olvidado presentar a la amiga tuya, pianista. ¿Cómo se llama ella? El Inet. El Inet. El Inet. Me alegro mucho que haya venido. Porque es una de las personas que estuvo conmigo cuando yo estuve en Caturla. O sea, cuando teníamos 6 años. Y entonces aquí nos encontramos. Y mantenemos una relación. Y el esposo, el documentarista. Muy bueno. Hicimos un video sobre Benny Morello. Vamos a terminar con Roberto Faz. Una belleza. Orange Byte Productions, creo que se llama la compañía. Pronto probablemente lo podemos sacar a la televisión. Anyway. ¿Algunas preguntas de ustedes? Yo no tengo preguntas. Yo quería hacer una observación. Nosotros estuvimos en la misa de la calidad del cobre. Cuando usted dirigió a los muchachos de la ley. Yo me quedé impresionadísima. Del talento que usted le sacó a esos muchachos. A esos muchachos. Aquello sonó maravilloso. Y lo que más me impresionó es que eran los muchachos de high school. O sea, y que en gran parte no son músicos ni están estudiantes. Seguramente es un electo que corría. Exacto. Y yo quisiera... La sección de saxofón y algo espectacular. Y de los mentales. Como sonaron esos muchachos. Yo me quedé impresionadísima. O sea, que la felicito. Es cosa como que da vueltas la vida, ¿no? Yo no sé por qué razón. Yo estoy dando clases de que tengo 18 años. Porque a mí no me gusta dar clases. Entonces, pero no sé. De pronto la vida te pone ¡pum! Tienes que dar clases. Y no, con chicas finosas que sigues todavía en ellas, ¿no? Exacto. Y en Belén. Cuando yo llego acá, la primera persona que me ayuda realmente se llama Mercedes Hernández Amaro. que es la persona que trabaja en Miami-Dade por recomendación de Ophelia Nelson. Entonces, yo voy a hablar con Mercedes y me da la oportunidad de que hay una plaza de maestro de canto en Miami-Dade. Y como bien me había, cuando tú estudias dirección de coro, tienes que estudiar canto, tienes que estudiar todo eso. Pues me pongo a dar clases de repertorista, de cantante. Y estando ahí, es cuando viene después la Universidad de Miami. Que me acuerdo que el doctor Parker me decía, tienes que dejar de trabajar. Y yo decía, sí, no se preocupe. Y seguía trabajando. Voy a estar también a trabajar. Entonces, siempre estaba como enloquecida, ¿no? El día entero entre la universidad y las tareas y trabajar en Miami-Dade. Y entonces, me pusieron un millón de ticas ahí en Ponce de León. Y porque iba corriendo siempre de un lado a otro. Y me acuerdo que cuando terminamos, que cuando estaba ya en Miami-Dade, en Ciudad de la Casa Miami-Dade. Me llama Maribel Díaz, que es la directora, la dueña de Conchita Espinosa. Una academia, un conservatorio de niños. Que la mamá de ella, bueno, se fue de Cuba. Yo no me acuerdo que era en el 57, 58, yo ya qué sé. Una cosa así. Y se establecieron aquí. Y tenía una academia de música. Un conservatorio de música. Y que me dice que la mamá se está muy mal. Y entonces, que ella quería a alguien que pudiera confiar. Que le subiera al conservatorio y le dirigiera el conservatorio. Entonces, salgo de Miami-Dade y me voy. Me voy de Miami-Dade a Conchita Espinosa. Y empiezo a dirigir el conservatorio. Y cuando yo llego a Conchita Espinosa habían, creo que 15, 16 estudiantes de piano. Realmente llevo ahí ya 17 años trabajando en Conchita Espinosa. Y para gran orgullo, tenemos 80 estudiantes de piano. ¡Wow! 20 estudiantes de cuerdas, 20 estudiantes de cuerdas, 30 de percusión. Y es un colegio privado que hay que pagar. ¿Cómo entras tú en Belén? Porque eso es más difícil todavía. Y trompetas también. ¿Tú las ayudas con las trompetas? No, yo tuve ahí. Llevo 14 años dando 30 años. Desde que él llegó, pues... Estás trabajando de... Para ser jefa de él. ¿Cómo entrar en Belén tú? Porque eso no es fácil entrar en Belén. Entonces... Esa anécdota quisiera hacerla yo. Bueno, hazla tú. ¿Yo entro a Belén? ¿A Belén? Sí. Espérate. Abre tu versión. Cuando yo estoy en Conchita Espinosa, viene una alumna mía de canto de Miami-Dade y me dice, está abierta la plaza de profesor de música, lo que se hace en general, como dar música en general, un poquitico de teoría, un poquitico de todo así. Y entonces, yo voy a hacer la entrevista. Cuando estoy esperando en el lobby para hacer la entrevista, que ya me toca a mí, sale de hacer la entrevista un compañero mío de estudio de Cuba. y me dice, tú no me vayas a hacer eso, me vas a preguntar. Yo tengo tres chamas, tú no lo vayas a hacer. Entonces, entro y me siento con el padre Marcelino, y me dice, bueno. Y usted, digo, yo no quiero la plaza. Y para qué vino? Digo, cambié de parecer. Ahora mismo, acá le envié de parecer. Y me dice el padre Marcelino, bueno, pues, hábleme. Digo, bueno padre, toma, yo no quiero la plaza, porque yo no voy a competir con un colega mío, y con un amigo mío, así que no ha pasado nada. Mucho gusto en conocerme y me voy. Estoy en estado de mi hija, y me mandan una carta diciéndome, no hemos votado a nadie, además tengo la carta muy divertida del padre Marcelino, pero queremos decirle que vamos a abrir. Otra cosa. Queremos abrir la música como banda en Belén, y queremos hablar con usted. Entonces, voy a ver al padre Marcelino, que además yo estaba en estado, le digo, y estaban haciendo el teatro. El rock. Estaban haciendo el rock, todavía estaba en obras. Y yo le digo, bueno padre, yo estoy en estado, yo no puedo venir para acá ahora, y si no se preocupa que la vamos a esperar. Y entonces, cuando estuve en estado, estaba el señor Leo Núñez, que era el principal en aquella época. Estudió conmigo una noche de mañana, tremendo persona. Exactamente, una persona, tengo que agradecerle muchísimo también. Y me dice, porque mira el teatro que estamos haciendo, y mira lo que vamos a hacer aquí. Y le digo, bueno, ¿y el ti? ¿Dónde está el foso de la orquesta? Porque ustedes quieren que yo haga valer, y quieren que haga hombre que sea, y no tengo foso. Dice, tiene razón, vamos a ver al cual el padre Marcelino. Y entonces lo que estaba, lo que era el prosenio del teatro, lo quitaron, después que ya estaba hecho, le abrieron un hoyo, y entonces tiene un... Un fosito. Un fosito. Un fosito. Pero resuelve, ¿no? Sí, claro. Ahí hemos hecho hasta el agua de los cisnes, en ese fosito. Hasta el agua de los cisnes. Pero fue una anécdota, y tú tienes otra versión diferente. Y Leo Núñez, no, y Leo Núñez, siempre hace el cuento del pozo. Fue con él. Leo nos daba, era mayor que nosotros en la universidad, y nos sentaban en una mesa, a darnos clase de historia de Cuba. Y este muchacho que murió aquí, que hizo, hizo lo de Pedro Pana, ¿cómo se llama? Que murió de cáncer, de leucemia. Miguel González Pando. Había sido profesor de Japa, y nos sentaba allí, a todos los muchachos que estábamos allí, a darnos clase de historia de Cuba. El que hizo eso más increíble era uno de ellos. Ya. Pues así como... ¿Y cuál es la versión? No, la versión, la parte que yo me asusté. Ah, bueno. Porque acá tenemos la reunión con el padre Marcelino, que es un personaje también. Sí, sí. Formidable. Una increíble, una persona increíble. Ah, sí. Y entonces, eso fue como en febrero. En febrero. En febrero. Como en febrero. No me acuerdo de qué año, pero fue como en febrero, de 2005, o 2004, 2006. 2005. Bueno. Y... Y veo que Marcelino le dice, no, porque tenemos esto, y yo le digo que al final de curso, estamos haciendo un concierto con los muchachos. No, él me lo pidió. Y yo le voy a decir que no, pero sí. Y yo dije, febrero, marzo, abril, mayo, tres meses, y ya vamos a hacer un concierto, para enseñar al muchacho, y hacer un concierto. Y yo dije, yo me quedé así, yo no me atreví a decir que no, Marlene. Y yo dije, Marlene, va apretando un poco, bajito, ¿no? Y dije, no, 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 sí. Lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. Y lo hicimos. Eso fueron 24 niños, 24 niños, empezando nosotros ahí. Y en los tres meses eso, hicimos el concierto de fin de curso. Pero lo simpático era que esos niños, venían. En el horario de almuerzo. En el horario de almuerzo. No había horario para eso, para enseñarlo. Todavía no había horario para algo que tenemos ahora. No había horario de música. O sea, el padre me dice, si empezamos en febrero, yo quiero un concierto a fin de curso, tú puedes. Y yo, claro, un concierto, ¿cuántas piezas quiere que toquemos? Todo eso, pan conmigo. Y entonces, sí, empezamos, y realmente lo pudimos hacer, porque el team de personas que la verdad que siguen todavía conmigo en Belén, es un team de maestros que tocaban conmigo también en la orquesta, y entonces, que un compañero mío de la ENA, Ledon, el maestro Ledon, que es el que enseña los saxofones, mi papá que es el que enseña los brass, Rubén Jiménez, el hijo de Generoso Jiménez, que es el que toca la percusión conmigo en la orquesta, o sea, todos los músicos que trabajaban conmigo en la orquesta, y yo dije, yo hablé con ellos, hay esto, si hacemos un concierto, si hacemos, entrenamos, bueno, pues puede ser que podamos establecer la música en Belén, que hasta ahora no la tiene, y sería un, tú sabes, una cosa que uno está creando y que es una cosa nueva, entonces me dijeron que sí, nos vamos contigo a la aventura, y entonces nos fuimos ahí a la aventura, e hicimos un concierto, tocamos cinco piezas, claro, hicimos unos arreglos que los hizo Pepín, que hizo unos arreglos ahí súper simples ahí, de unas canciones que estaban en esa época de moda, de moda, yo no me acuerdo de hablar, el corazón partido estaba, el corazón partido, el corazón partido, entonces hicimos el corazón partido, lo cantó un muchacho, ehh, hicimos Moonlight Serenay, también que la tocamos, o sea, que fueron dos arreglitos ahí, muy sencillitos que sonaban, hicimos el concierto, y... ¿Lo hicieron en el auditorio? No se había terminado el auditorio, no se había terminado el auditorio, lo hicimos en el gym, lo cual me, me gustó muchísimo, porque como el gimnasio tenía tanta acústica, sonaba grande, claro, entonces, estuvimos ahí, y al año siguiente, que esos muchachos iban, solamente a la hora de almuerzo, cuando ellos querían, además, porque era su almuerzo, ahí fue cuando estuvimos estudiando, y muchos de ellos, se quedaron, y se graduaron con nosotros, y el año pasado, el año pasado, antes pasado ya, uno de ellos, uno de ellos, se ganó, la beca de saxofonista, para estudiar, en junior, en junior, wow, wow, y entonces, ha sido muy lindo, porque como bien decía, ninguno de ellos, es, no son estudiantes de música, son estudiantes de high school, que toman una lectiva, y que realmente, de pronto, se han empezado a interesar, y como empezamos, con un grupito chiquitico, de estudiantes, y en este momento, tenemos 275 estudiantes, no lo sé, pero oye, me se lucieron en, no, 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 aquello, yo le decía a Lina, oye, me suena como la Riverside, y yo le decía, que nosotros tocaron, el juego que hubo senior high, nosotros pasamos, por ocho años, de banda de high school, y sabemos como suenan, las bandas de high school, o sea, entraban los pobres, pero no, vaya, bueno pues, nosotros hemos ganado ya, dos medallas de oro, de competencia nacional, y una medalla de plata, hicimos un CD, grabamos un CD, con los estudiantes, que lo grabamos, lo grabamos igual, todo en vivo, todo en vivo, porque realmente, los recursos no son muchos, y, y fue con un solo ciclófono igual, y, y los curas nos daban mucho dinero, para que, lo siento yo, Daisy, Daisy, tiene una pregunta, que tú querías contarle, yo le quiero también decirle, primero, felicitarlo, por su lindo trabajo, primero, toda su carrera, y aparte, lo que hicieron en Belén, déjame decirte, mi hijo, el conservador de Belén, el más chiquito, yo tengo cuatro, el más chiquito, y yo, lo que decía, Conta, Belén, tiene de todo, y qué pasa con la música, entonces yo siempre estaba ayudando, yo tocaba, me iba siempre a, ayudar en las tómbolas, las concertitas Chirino, y yo le decía, Marcelino, y te pasa con la música, bueno, qué sé yo, mi hijo estaba siempre en el béisbol, pero yo creo que hubiera querido muchísimo, que hubieran estado ustedes allí, cuando yo tenía, porque los felicito, con lo que han hecho, con todos. La verdad es que, la verdad es que, no había nada de música, que nos da mucho gusto, nosotros, la verdad es que nos empujamos, la verdad es que, estamos empujando a los muchachos, porque ellos tienen, la educación en Belén, es una educación, bien exigente, ellos tienen muchísimas tareas, ellos tienen muchísimas cosas que hacer, no nos importa, y el instrumento, la música, es algo que hay que hacerlo todos los días, hay que practicarlo, porque si no, no suena. Estos muchachos, Ledón sigue como ustedes, dando clases, el mismo team, que empezó, todos seguimos, todos seguimos, todos seguimos, y ya llevamos, ya llevamos mucho más tiempo. Y ahora, ahora tenemos incorporado también, la cuerda. Y ahora tenemos también, incorporado cuerda, hace dos años. El maestro que está aquí, Rolando Medina. Ah, Rolando Medina. Es profesor de, profesor de piano. ¿Quién tiene profesión de piano? ¿Quién tiene? Yo. Ah, usted es la profesora. Bueno, yo le recomiendo a aquella, cuando tenga un chat. Cuando tú hablas que, que fueron a 35 ciudades, con una orquesta de Cuba, que es la que tú usaste como modelo, para hacer la orquesta de aquí. ¿Cuál era el nombre de aquella orquesta? Orquesta del Gran Teatro. La orquesta del Gran Teatro. De la Baja. Orquesta de Cámara del Gran Teatro. 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 Porque nosotros, vamos a los directores de orquesta, tocando, haciendo así. Y, bueno, yo también sé hacer así. Pero eso no es, eso no es, lo que es ser un director de orquesta. Pero que, lo más importante de un director de orquesta, es tener un concepto de la obra. Y saber lo que uno quiere decir con él. y entonces porque cada director de orquesta como él decía ahorita tiene un concepto diferente, todos los músicos tienen un concepto diferente entonces el director de orquesta que esa es una pregunta que siempre se hace ¿por qué todo el mundo sabe hacer así? ¿cómo hacer así? de una manera en que tú sepas lo que tú quieres sacar de la obra del músico que está tocando y en que tú sepas primero tener el concepto de lo que tú quieres de la obra segundo ver cómo tú puedes sacarle al músico lo que tú quieres de ello y tercero, pero lo más importante es cómo poderlo transmitir al público que está atrás, o sea, se hace un triángulo entre el músico, el director y el público que es muy importante que exista y eso solamente se hace también con un poco de pero el público tiene que tener conocimiento y no necesariamente porque todo el mundo sabe apreciar la música todo el mundo una música bien tocada todo el mundo la aprecia y lo importante de eso es saber cómo tú quieres decir con eso porque la misma pieza interpretada por él que por mí no es igual son conceptos diferentes por eso te decía ahorita los conceptos que tenemos él tiene sus conceptos musicales como director de orquesta yo tengo los míos y eso tiene mucho que ver con la personalidad del director eso fue lo que le pasó a los que te quiso como director que compitas con él es decir, que si fueras bailarino no competiría tendrías que seguirle él como director de orquesta pero oye, le vino muy bien seguir al padre porque fíjate que el padre lo está ayudando ahora que no ha tomado la necesidad hay una cosa muy interesante y es que un bailarín tiene un número de años limitado y un director de orquesta eso me lo decía él también mira, en el director de orquesta mientras más viejo tú eres más te respetan eso es verdad y en el bailarín no cuando ya tenía los 40 años ya no puede bailar se terminó la carrera y realmente visto desde ese punto y te parten las piernas los pies realmente la carrera de bailarín es una carrera muy sacrificada es un sacrificio muy grande ¿Quiere hacer una pregunta? me siento prehistórico no me siento soy prehistórico y me han hecho prehistórico con razón yo fui secretario general del ballet Alice Alonso ballet nacional de Cuba me traen la camilla si lo digo del año 54 al 57 y nos reuníamos todos los jueves la junta directiva o como se le llamara mi pregunta tiene que ver con eso yo tenía un tremendo sueldo claro que nunca me pagaron sino yo lo donaba al ballet se aprovechaban de mí cada jueves y yo era el abogado de la pandilla y muy bien mi chef me estaba ahí jovencito igual que yo se ha seguido haciendo eso de reunirse todos los jueves por la tarde de 6 a 8 para mí fue una gran instrucción y a Alicia Alonso puedo decir el nombre sin ponerme de pie pues la hablé con ella hace yo que sé hace 8 años y me empezó a tajear inmediatamente es maravillosa esta mujer y claro estuve 3 años sentado todos los jueves al lado de ella y cuando se terminaba la reunión aquella pues venían las preguntas de abogado cada uno tenía un problema y una cosa y yo repito del 54 al 57 súper histórico wow qué interesante ¿su nombre es? 10 años después fue que empecé yo a ¿su nombre? yo me llamo Ruber Iglesias Ruber Iglesias Ruber no Ruber Iglesias ¿cómo se escribe? R.V R.V era el rojo en latín cosa de mi padre entonces me interesaría saber tengo otra pregunta también con lo de la guitarra me interesaría saber si esa si esa costumbre R.V si se mantiene una reunión no sé si semanal no sé ahora cómo será porque hace ya 15 años que yo no estoy allá pero en el tiempo que yo estaba allá había bastantes reuniones semanalmente para hacer la programación para una gira para la gira para establecer todo el trabajo para planificar el trabajo de la semana siguiente que se iba a hacer la semana siguiente siempre había una planificación a mí me han dicho que los estatutos que yo escribí que hace más de medio siglo todavía están vigentes es posible el ballet si es posible entonces me ha llamado mucho la atención señorita lo que usted ha dicho de que le hicieron un examen del idioma porque me parece excepcional que a un músico que se le exija se le exija que hable el idioma local voy a poner un ejemplo en Alemania hay 88 casas de obra casi más que en todo el mundo que funciona regularmente y ningún director de la orquesta posiblemente o muy pocos saben el idioma no se les puede exigir eso es excepcional bueno realmente es una es maravilloso poder utilizar italiano que realmente cuando uno va de gira por tantos lugares porque yo dirigí en Polonia y lo que hablaba el español italiano en Japón y las indicaciones que le decía al orquesta eran en italiano o sea perdón yo hablaba músico exacto música se hablaba con los músicos en el ensayo digo todas las indicaciones son en italiano porque uno no habla el idioma local yo creo que lo de la universidad de Miami claro como yo tenía que hacer estudiar de nuevo porque los títulos de Cuba aquí no sirven aunque llevara aunque yo me graduara traía los títulos no me lo no me lo convalidan como máster lo convalidan como bachelors y entonces pues yo quería hacer el máster y me dieron la opción de poder hacer el máster entonces tenía que estudiar historia de la música orquestación y todas esas demás cosas pues tenía que pasar el tofe antes de antes de que me dieron la oportunidad de poder poder hacer otra claro todas las que quieran Alfredo Brito hizo una cantidad tremendísima de guajiras o me equivoco no sé si si y el hombre y él es muy poco conocido y parece que es muy poco conocido en Cuba también pero aquí es más poco conocido parece que es un pecado no ser conocido en Miami más conocido Julio Brito que Alfredo es porque quizás eso me lo han dicho músicos él es demasiado Mozart cuando se oye su música él está y que viva porque no digo yo pero es una pregunta yo no creo que sea por eso no sé y el hecho de que bueno sí es posible que que al haber dos nombres Alfredo y Julio pasa lo mismo que con Sánquerman y también que algunos a lo mejor pues se pierden ya es Grito es Grito y no es Juliano Grito o Alfredo Jorge Sánquerman ¿cómo se llamaba el padre? el que era fue profesor de él también como los trompetas Valle hay en toda una generación de trompetas cubanos Valle porque hubo un negrito que se asiló en Viena y vivió con nosotros un tiempo y no lo sabíamos esto es una familia que todo el mundo toma trompetas la gente de Cachao tiene 51 miembros de la familia que tocan tengo otra chiquitita perdón pero eso no está en el periodo el hombre celebraba todos los años 64 conciertos en un solo país en Alemania y con 22 años tocó toda la obra para piano de Beethoven en Berlín uno de los grandes de los Beatles entonces yo le pregunté al maestro usted toca 62 conciertos en Alemania porque solamente tienen tres músicos Schumann Liss y Chopin y me contestó es que no tengo tiempo para más entonces será eso lo que nos pasa con Manuel Barroco parte del triunfo del músico que se tiene que dar a conocer a Marlene la conoce todo el mundo porque ya desde que llegó aquí te dio a conocer Willy Chirino es el mejor ejemplo pero Manuel Barroco se conoce en lugares donde no yo sé pero no es conocido como Paquito Rivera por ejemplo que sí se da a conocer como Sandoval que se está a promover nadie te va a promover si tú no te promueves olvídate de eso yo se lo digo a Daisy continuamente tú sigue tocando que la gente te va a conocer un día otra pregunta poquita Marlene yo soy una dominadora tuya y me siento vivir varias veces en Belén en el Teatro Roca mi pregunta es la siguiente cuando tú llegas aquí tienes ya una vasta experiencia académica y profesional ha viajado muchas gracias por el mundo ¿qué es que se puede señora Marlene mi pregunta es esos tres años de aprendizaje o de como me decíamos en la Universidad de Miami hoy en día como miras fueron simplemente una manera de obtener la licencia para progresar o tú siempre se aprendiste algo buena pregunta con la tecnología con los nuevos métodos aprendiste algo en tu master ¿qué tú crees? siempre se aprende algo yo pienso que uno siempre aprende algo de todo el mundo realmente tenía una ventaja por encima de mis compañeros de clase porque cuando ya tú llevas 10 años de profesional esto es un 10 años de experiencia como quiera que sea y muchas cosas el músico las aprende tocando las aprende ya tocando no las aprende en la escuela pero sí por ejemplo fue la época en que empezó el programa final y el doctor que todavía sigue dando clases aquí en la Universidad de Miami fue el que empezó a enseñar finales ahí fue cuando yo descubrí por primera vez lo que tenía que ver con escribir música en computadora y bueno sí uno ve conceptos diferentes los maestros enseñan cosas diferentes la educación es diferente a la de Cuba se enseña diferente de otra manera yo me acuerdo que por ejemplo no sé la todo el concepto de los tonos enteros y todo lo que chamber y todo lo decafonismo nosotros teníamos unos trucos que nos enseñaban los rusos para encontrar rápido las cosas y era otra manera ¿no? de enfocar la teoría enfocar esas cosas o sea siempre el resultado no es el mismo el resultado es realmente poder tocar y poder interpretar pero sí me sirvió mucho me sirvió me sirvió también me acuerdo que Tom Slipper me decía que que el director tenía que hablar y créanlo o no porque ustedes conocen una manera que llegó aquí y cambió la personalidad yo era bastante tímida yo casi no hablaba yo decía que el director con las manos era suficiente me acuerdo que Duchenne mi maestro me decía el director que habla es porque no sabe lo que quiere y mientras menos habla mejor y entonces todo era italiano las frases exactas y las manos y aquí por ejemplo es otro concepto Tom Slipper me dijo no, no, no el director tiene que hablar el director tiene que virarse hablar con el público hacer que el público se sienta parte del concierto es otra manera de enfocar la música y sí siempre siempre se aprende algo cuando aquí estuve también fui a estudiar en Manhattan School of Music porque me fui a una competencia en Boston ya estudiando aquí en la Universidad de Miami y en la que competencia en Boston me gané pasar un curso en la Manhattan School of Music y entonces todo ese tipo de cosas me acuerdo las clases de dirección de orquesta son totalmente diferentes nos ponían en Manhattan School of Music una orquesta y tú ensayabas con orquesta y tocabas con orquesta y el maestro te grababa y después te enseñaba esto está mal esto está bien esto está mal esto está bien y esa no era la manera de ir a la dirección de orquesta y aquí por ejemplo con Slipper me acuerdo que se ponía delante de mí y me decía cántame la palitura y dirige y era algo muy simpático porque en la escuela aquí en la parte de música se utiliza mucho el do movible que le llaman que el do cuando suena no es do o sea puede ser do puede ser sol puede ser re puede ser cualquier otra nota y eso le llaman el do movible que para mí como cuando yo estudié era muy confuso porque el do cuando uno suena es do y cuando suena otra nota es re y depende de la nota que suene en la que es pero aquí enseña de otra manera o sea no se utiliza tanto el sol feo como do re mi fa sol así cantar así con la mano que son los conceptos que yo estudié como se enseña de la manera europea y entonces yo cuando cantaba solfeaba entonces era todo solfeando lo re mi fa sol cantaba todas las notas entonces los compañeros me decían como te aprendiste hacer eso que cosa más rara vamos a todo el mundo se asombraba de que uno solfeaba tan rápido verdad la aventura de la moza antes de lo relo te arruinaba todo el otro lado y tú lo decías al mismo tiempo y ese se quedaba también sorprendido porque no es una manera que se enseña aquí o sea son maneras diferentes que siempre te aportan siempre aprendes pero o sea vamos a decir como conceptos exactos de teoría o de música o de gestación o que se yo es lo mismo como hemos aprendido aquí esta noche por eso por eso a veces cuando tú ves a los músicos en los vídeos que están ensayando y ellos y les dicen pum 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 le están le están tocando con la vaya con una manera que le están cantando la música es una manera que el director tiene para comunicarse con la orquesta nosotros lo hacemos diciendo el nombre a las notas do re mi do re mi pa y en vez de pom 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 pa la presencia soviética ¿ha dejado alguna huella la influencia en la enseñanza de la la verdad que los rusos tienen una escuela de música y de ballet muy sólida muy sólida y realmente para nosotros fue o sea en la isla de Cuba yo tengo el concepto de que realmente es una isla mágica y que por supuesto estoy totalmente enamorado de ella que salen músicos y artistas impresionantemente en grandes cantidades y bueno porque antes de los rusos está toda la historia cubana de toda la historia de la música cubana que son grandes compositores que no estudian con los rusos ahora que los rusos cuando nosotros empezamos a estudiar que para a mi llegaron a mi vida ya como en el año 80 por ahí a lo mejor un poquito antes 78 por ahí sí aportaron mucho en el sentido de la de la pedagogía de la pedagogía y de la manera de enseñar la música un hermanito mío Amadito Valdés sí invadero mayor un hombre u otro me dijo una vez que el día que Cuba no sea un totalitarismo esto se va a inundar de músicos cubanos y que ya hay músicos cubanos en Miami que temen eso que temen la competencia todos los días aparecen como uno y se nos deslita a todos Amadito Valdés en la música está amplia que yo pienso que es espacio para todo el mundo la música es muy amplia y nunca he pensado en la competencia siempre he pensado que cada uno tiene su espacio es que la competencia hace que también hace que todo el mundo crezca hace que crezca por supuesto otra pregunta estamos llegando a las nueve estamos determinadas yo creo que si están satisfechos los invitamos que el próximo enero vamos a tener una sorpresita aquí quiero quiero comentar un segundo y invitarlos mañana vamos yo voy a tocar en la calle 8 en el Bienes Cultural con los estudiantes de Belén vamos a hacer una presentación ahí en el parque del Dominó eso es algo a las 8 porque eso es algo importante de la noche a las 8 de la noche estos muchachos yo una de las de las cosas más bonitas que hemos recibido también de ellos es que todos sin un hijo por supuesto todos han nacido aquí y todos han aprendido hasta hablar más español con las clases de banda hasta el sabor de los diferentes estilos el sabor de la música afuana el sabor y de verdad que les recomiendo que busquen el CD lo tienen solamente en Belén pero en Belén lo venden el CD del Jazz para que lo lleven mañana allí al lugar para ver si lo podemos comprar allá quería preguntarte te dices tú que el parque del Dominó ¿dónde está? ¿en qué cae? la 8 y la 13 la 14 ¿dónde está el Teatro Tower en que tú vas? Felita el Teatro que tú vas a frente al Parque del Dominó allí mismo está ¿a dónde se llama el Parque del Dominó? frente al Teatro Tower frente al Tower ¿pero dónde tocan? en el Parque del Dominó en el mismo Parque del Dominó en el mismo Parque del Dominó ¿a qué hora? a las 8 a las 8 sí, bueno vamos a llevar los CDs allí también pero debemos que que una de las cosas que yo creo y hablo por él también que más placer nos ha dado es formar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica le agradecemos tanto que hayan venido aquí estamos muy ilusos por ver por ver por ver por ver sobre todo ustedes que prácticamente se creen lo que ya y que se han desarrollado oye, gracias muchas gracias me debes no visita claro que sí bueno, gracias